La era de los libros en papel está llegando a su fin. Estamos en la prehistoria digital. Primero fueron las maquinas de escribir, luego las calculadoras y le ha legado la hora a los libros en papel. No habrá piedad y en Lonely Planet aún no se han dado cuenta. ¿Tienes un smartphone? Pues si tienes un smartphone tienes una guía de viaje de casi cualquier parte del mundo. Lo único que tienes que hacer es descargarte la app de Triposo Matriz y desde ahí te puedes descargar todas las guías que quieras. Y lo mejor de todo es que una vez descargada no necesitas estar conectado a los datos, lo cual es imprescindible para una guía de viaje ya que al cambiar de país no tienes conexión a internet. El hecho de conectarte 5 minutos a internet te puede suponer una factura astronómica. Las guías de viaje son totalmente gratuitas. Incluye un mapa que se vincula con el GPS de tu móvil. También puedes ordenar los hoteles de mayor a menor, de mayor a menor precio. Puedes guardar en favoritos y tener marcadores de absolutamente cualquier cosa. Así que cuando llegues a tu hotel solamente tienes que buscarle en favoritos y se te vincula con el mapa y puedes llegar a tu hotel. Lo único que no te hace, eso sí que es verdad, es la ruta para llegar al hotel. Para eso ya tienes otros dispositivos, otras aplicaciones. Luego también incluye, gracias a la síntesis de voz de Android, la posibilidad de leerte la guía del sitio al que vas a visitar. Por ejemplo, si vas a visitar, te lee toda la información que tenga de ese sitio famoso. TIPOSO 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 ofrecer todo esto de manera gratuita, pues muy fácil. Los mapas los saca de Opersos Map, son mapas totalmente gratuitos, que hay internet, freeware. La información de los sitios a los que vas a visitar los saca de la Wikipedia y Wikitravel, que también es gratuito. Sí que es verdad que hay negocio detrás de TIPOSO, que hay una compañía que quiere ganar pasta y la pasta la sacan de ofrecerte guías y tours de pago. Te ofrece tours y guías de pago en las ciudades a las que vas a visitar. Si quieres ir a un museo o lo que sea, puedes comprar la guía del museo por ahí. Él se queda con una parte y básicamente funciona como cualquier agencia en ese sentido. Las guías que ofrece son muy variadas, desde el Free Walking Tour de toda la vida, el gratuito que tienes que pagar, pues él te lo ofrece por ahí para que le contrates por ahí y te le pone como gratis. Ahí no gana nada la aplicación. Luego hay otros tours que son los de pago, ¿no? Esto hace que la guía sea mucho mejor que las Luliplanet de toda la vida porque no te ofrecen esa disposición a ofrecerte directamente el tour y contratarle por la aplicación. Entonces, de hecho, Luliplanet todavía no tiene aplicación para descargarte las guías. Lo único que sí que tiene Luliplanet es que a sus guías no se las acaba la batería y que están en todos los idiomas. La Triposo todavía solamente están disponibles en inglés. Cuando estén disponibles en más lenguas, vas a la p***. Son las mejores guías que hay ahora mismo en el mercado por relación cálida-precio. Recordad seguir al canal si os ha gustado el vídeo, os podéis suscribir aquí y compartid y descargadme la guía, que no me han pagado nada por hacer esto, pero seguro que es buena publicidad. Gracias. 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 Gracias.